¡Suscríbete al canal! Y he huido... bueno, no huido Bueno, sí, he huido del LOL Y me he olvidado un poquito de los indies Lo sé, ¿vale? Pero estoy a tope con el Valorant Ayer fuimos 800 personas en stream El día anterior fuimos 1000 El día anterior fuimos 2000... no sé, una locura, ¿vale? Lo del Valorant, y quiero aprovecharlo, gente Pero además lo estoy disfrutando un montón Pero bueno, ya retomaremos un poquito la normalidad Cuando todo este boom pase, volvamos al LOL Al Lady Spire y todo eso Y cuando vais a mis streams y me preguntáis por los indies Y yo desgraciadamente os digo No, voy a jugar full Valorant y tal A ver, me sale un poquito mal, la verdad Pero bueno, entendedme, ¿no? Estoy disfrutando mucho el Valorant Y quiero aprovecharlo en stream lo máximo posible Cuando todo vuelva un poquito a la normalidad Pase el boom Pues retomaremos, ¿vale? Además de... De Pirate Outlaws Que quiero jugarlo en stream también Para avanzar lo máximo posible En fin, hoy quiero echar una run diaria Porque la última partida que jugamos Fueron... bueno, fueron 3 runs con el blindado Que me quejé bastante, la verdad Y estuve leyendo los comentarios Y me decíais que, joder, que tampoco es culpa del juego Que también soy yo, ¿no? Que no sé jugarlo Y creo que hay un poquito de todo en razón, ¿vale? O sea, hay un poquito de razón en todos los comentarios Y... Y es cierto que el blindado es un personaje Que se me complica muchísimo Al que se me escapan quizá algunos combos O a cartas que no sé... Cartas que no suelo tener en cuenta Por ejemplo, la de... ¿Dónde está? Me lo comentó un suscriptor En los comentarios que era Feel No Pain Que era la de... ¿Cómo se llama? No hay dolor Que cuando agotas una carta, ganas bloqueo Que es una buena carta para llegar al late Para aguantar Que puedes combinarla, por ejemplo, con corrupción Que te agota todas las habilidades O con... ¿Cómo se llama esta carta? Verdad de las agallas O también con... Con segundo aliento, ¿vale? Cartas que puedes agotar Ganar bloqueo para aguantar y tal Entonces creo que se me escapan combos También te digo El blindado es un personaje que llevo jugando desde la beta No es que no sepa jugarlo, ¿vale? O sea, yo sé jugar este videojuego Solo que cuando grabo o hago directos Pues se me escapan muchas cosas Muchos conceptos Y combos y cosas Pues estoy distraído, ¿no? No estoy al 100% Ni cuando grabo ni cuando streameo Pero también te digo Es un personaje que llevo jugando desde la beta Y cuando salió el juego no había ascensión Y entonces yo creo A mi parecer Mi opinión Es que yo creo que está un pelín obsoleto Pero bueno No quiero volver a entrar en ese debate Está un pelín obsoleto Porque haber blindado Perdón, defectuoso Y vigilante Tienen una cantidad de combos Que es una barbaridad La silenciosa quizá un poco también Pero el blindado lo veo un poco más complicado En ese aspecto Y sobre todo para ascensión Recuerda que cuando el juego salió No había ascensión Entonces a partir de ahí ya Quizá algunas cosillas Se han quedado obsoletas Pero esta es mi opinión, ¿vale? Puedes que esté equivocado Sin más Y vosotros tengáis más razón En el hecho de que no sé jugarlo Pero bueno No discutamos eso ahora Quiero poner una rundiaria Porque he visto que es bastante divertida Pone Modificadores Tres Siempre son dos buenos y uno malo A veces creo que es uno bueno y dos malos Depende, ¿no? Brillante Tu varas iniciales reemplazada Con una copia de carta rara O sea, cada carta de mi mazo Se sustituye por una carta rara Vale Cartas moradas Las cartas moradas aparecen en tiendas Y recompensas ¿Qué coño son las cartas moradas? ¿Qué son las cartas moradas? Ahora lo vemos Eventos mortales Las habitaciones de interrogantes Las de eventos Ahora pueden contener élites Pero también aumenta la probabilidad De que contengan habitaciones del tesoro ¡Ojo! Vamos a jugar esto ¿Me vais a perder a que dé un buchito de agua? Un momento ¡Ay! ¡Qué rico! Hora de un reto Eh, concedido ¿Qué? ¿Qué es esto? A cartas moradas Son las de la vigilante Pensé que se referían A algún tipo de carta especial De los eventos De las run diarias O algo Cartas moradas Son las de la vigilante Me cachis en la mar sanadita Tenemos Mantras Hostia, mantras Deseo Alfa Omnisciencia Madre Madre ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este mazo, loco? Vamos a ver Mmm Voy por los eventos Es que si voy por los eventos Y me sale un élite Ahora de inicio Puede que nos riamos un poco, ¿no? Todos juntos así ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! A ver ¿Qué es esto? Blasfemia Entras en divinidad Muere el próximo turno Cuchillo de cristal No tengo defensas ¿Te imaginas que uso blasfemia? Y acabamos la run ya Y se acabó Venga, hasta el siguiente vídeo, gente Nos vemos No me gusta nada Lo que tengo aquí Salvo Deseo ¿Estoy por tirarme Deseo? Bueno, voy a tirar a sortear Esto no me vale nada Vale Eh... Adrenalina Alquimia estaría muy bien La cuchilla estaría genial Lo que la pone en mi Pilar de extracción Y tengo 17 cartas todavía Tu siguiente habilidad Se juega dos veces A ver, le podría meter con esto Pero No voy a matarle, ¿sabes? Tío, no sé qué hacer No sé qué... Es que te juro que no sé qué hacer Me gustaría matarlo con esto Me gustaría matarlo con esto Pero claro, no puedo Voy a pegarle sin más Podría haber utilizado alquimia, ¿no? Y me pongo una poti No habría estado mal No ha valido de nada A ver, alfa Imagen residual Ganamos bloqueo No puedo jugar esto Madre de Jesucristo ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué mazo es este? No puedo añadir nada No voy a añadir nada Es una locura añadir cartas No puedo ganar con un mazo de 36 cartas O sea... ¿Qué es esta locura? A ver... Eh... Muere, muere, muere Ah, podría haber hecho blasfemia Muere, muere, muere Si tiro blasfemia Vale Buena, 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 buena Como agua, calma Nada, no puedo llevarme nada, tío Ganas oro, pierdes vida Why not? Ídolo dorado ¿Tenemos alguna tienda por el camino? No, tenemos esta tienda Pero podría... Joder, esta tienda Tengo que sacrificar dos hogueras Para poder ir a la tienda Voy a quitar mi vida máxima, mejor Eh... Damn Vale, esto Esto Bueno, algo es algo, ¿no? Defenderme de 6 No tengo daño Bueno, tengo esto Pum, 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 pum Vale Que mi daño se duplique Y le podré matar Descargar Vale, perfecto Me puedo tirar deseo Ganamos orito No voy a añadirme nada Voy a intentar ganar con lo que tengo Y quizá debería de reducir el coste de omnisciencia Para poder jugarla Porque teniendo... Con 4 de mana no puedo jugarla Uh, este muere, muere, muere Me gusta Ese muere, muere, muere Está muy bonito de ver El problema es que... ¿Cuánto quitas? 13 Este se va a quedar uno de vida Al menos se muere este Pero... ¿Puedo matar a uno con esto? Vale Vale, muere, muere, muere Podemos tirar Como no puedo defenderme Voy a tener que tirar Eh... Uno poti de bloqueo Esto no puedo jugarlo Ni de... Vamos, ni de blast No tengo nada de daño No te puedo creer Bueno, esto No puedo tirar blasfemia Ni borracho, ¿no? No puedo tirar esto tampoco Puedo hacer esto Grabatear No puedo matarles a los dos No, ¿verdad? No, no puedo matarles a los dos Con cuchillo de cristal y juicio, sí Pero no puedo matarles Qué pena Me como cuatro Bueno Descartar Yo qué sé Esta misma Vale, alquimia Ay Tenía... Tenía... Lo de jugar doble La habilidad, tío Habría sacado dos cartas de... Dos potis Soy tontísimo En serio Así que cuando os diga que soy tonto, gente Soy tonto, ¿vale? De hecho voy a forjarme la alquimia Para jugarla gratis Y tener potis infinitas Un mango Catorce de vida Vámonos Justo los catorce de vida Que no me he curado En la hoguera Mira, me los he llevado aquí Forma de Eva Cambio de diez de daño No lo veo yo, ¿no? ¿Puedo de alguna forma Defenderme del daño que me va a hacer? Sí No de todo Pero tengo dos turnos Para acabar con él ¿Puedo acabar con él? Es la pregunta Que nos hacemos todos En nuestra mente Quimia Maravilloso No voy a jugar esto con esto Qué pena Bueno, pero puedo hacer ¿Puedo hacer algo realmente? Vale, puedo hacer ráfaga No Resplandor Y lección aprendida Es lo mejor que puedo hacer 5 por 5 25 ¿Se va a quedar uno de vida? O sea Bueno, puedo meterle un veneno Está bien Esto está bien Para La carta Hasta que hace daño El resplandor A ver Que podemos mejorar, gente Juicio Yo creo Juicio está genial Forma de Eva Para que no sea Terea Adrenalina Adrenalina Está muy bien Piedra suave A ti va a decir ¿No hay élites? ¿Dónde están los élites? Aquí están Omnisciencia ¿Con qué podemos jugar Omnisciencia? Podemos jugar Omnisciencia Con deseo ¿Vale? Y ganaríamos 12 de armadura Por lo cual me defendería De casi todo ¿O podría jugarlo con forma de Eva? Nada Deseo ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar Vivir para siempre? ¿Esto es mi fortuna? No Vivir para siempre Vale Vale Dos armaduras de placas Muy ricas Ah, tenéis que haber gastado Doppelganger también Papi 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 Está bien No hay nueve Son dieciocho Si me pegan Me lo reducen Y no quiero que me lo reduzcan Forma spectral ¿Puedo tirar en Venom? No, no vale nada en Venom Cuchillo de cristal, resplandor Vale, si me lo reducen da igual Vale No puedo matarle, tío O sea, no puedo tirar esto y evolucionar una carta Qué fail Bueno, espérate, sí que puedo Si tiro una poti, puedo hacerlo No, no puedo, no tengo ninguna carta No tengo ninguna carta con la que poder bajarle Uno más de vida, ¿sabes? Y que la lección aprendida funcione ¿Esto se agota? Se agota Tío, en serio De verdad Pues voy a guardarlo Vale, ya no pueden matarme de ninguna forma Tengo más armadura del daño que me pueden hacer cada turno Así que me lo puedo tomar con calmita Dos de mantra, perfecto Esto no vale nada Esto no me interesa, esto tampoco Esto sí No me pueden matar Es imposible que me mate Uh, forma de Eva Vámonos Uh, beta Vámonos Dos milagros Podría haber utilizado ráfaga y milagros Vale, da igual El buen juicio No me interesa nada, creo Omega Vale, hemos ganado ya, ¿no? Pantógrafo, poción, duplicar Muy bien Nah, no voy a llevarme nada No me interesa llevarme nada Estoy yendo muy lento, ¿no? Gente Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Vale, creo que está bien Estos quitan 16 Madre de adrenalina Tengo bastante A ver, 5 Estos son 25 Vale, sí puedo pegarle Ok Ok Este está muerto ya Y hazte el agua así Y este no me puede hacer nada Bueno, está muerto Con explosión de cadáver ¿Qué me puedo forjar? ¿Me debería forjar forma de Eva, quizás? ¿Deseo? Deseo Es que cuando me viene Omnisciencia, tío Tiro Deseo Y soy Jesús Uh, forma de Eva de primeras ¡Qué maravilla! Vale, tiramos una adrenalina Podría haber hecho ráfaga y adrenalina antes Eso me pasa por jugar rápido Podría haber hecho ráfaga y adrenalina Yo hubiese podido jugar más cartas Pero bueno, soy tonto, ya sabéis Eh... Ráfaga... Nope Nah Está bien Cosión de debilitar Una expiradora Sí Yo qué sé, gente Podría haber tirado el veneno Pero, pff Ya ves tú En total, se va a dividir ¡Pam! Deseo ¡Oh, no! Me va a pegar de mucho Puedo tirarle Una tormenta Una explosión de cadáveres Tiempo bala Descargar Mismo ¿What? ¿No se rompe? Ah, se rompe a 70 Yo que sé, gente Estoy jugando cartas por jugarlas, ¿sabes? Si puedo jugarlo todo, tío Vale, se va a romper Es que puedo hacer tantas cosas Que lo juro, no estoy haciendo lo más óptimo Estoy jugando por jugar Yo que sé con esto, tío A ver si puedo mejorar algo Con la lección aprendida Omega, macho Hostia, cuidado, eh No, no Dije, bueno Tiro blasfemia y lección aprendida Me hubiese muerto de una manera bastante dura Me hubiese muerto de una manera bastante dura, gente Pam, 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 pim Esto es una locura, además Otra forma de Eva No me interesa Uh, puedo quitarme cartas Pirámide rúnica Vámonos Pirámide rúnica Vámonos Si tengo forma de Eva ¿Puedo llenarme la mano de una manera criminal? Vámonos Vale, hay un montón de eventos por la derecha Además de una tienda Tengo 553 de dineros Dineros Habrá armadura de placas Yo que sé, tío ¿Sabes? Yo que sé Gran finale, tío Esto Esta carta deberían cambiarla Os lo juro Casi nunca Creo que no la he jugado en mi vida Os lo juro Creo que jamás en mi vida he jugado gran finale 1-1 Y conjurar cuchilla Que me gustaría tirar Una cuchilla de 3, realmente Forma de Eva Puede estar muy bien Ragnarok También Muere, muere, muere Ragnarok no puedo hacerlo Es igual forma de Eva Ok Juzgado De hecho puede ser tiempo Bala Rafa con sortear Ah, vale Viene turno Y lo Ah, creí que se jugó otro turno Madre mía Qué locura de mazo Chavales Otra poción de destreza No No Otra poción de destreza O no Amnisciencia Bueno, me viene el deseo Voy a tirar forma de Eva Forma de Eva Aunque coma daño ahora Supongo Sí Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Y que no me maten Por favor Puedo tirarme en forma espectral Creo que va a ser lo más óptimo ¿Verdad? Bueno ¿Puedo hacer una cosa? No Pensé en tirar esto Para mejorar el juicio Bueno, espérate Forma espectral Vale, maravilloso Podemos tirar ráfaga No Poder Envenenar Voy a esperar para el deseo Conjurar Creo que va a estar bien ¿No? Más en residual Vale Tengo el juicio mejorado Para matarles Tú no vas a ninguna parte, caballero Usted no va a ningún lado Usted no va a ninguna parte Un Ragnarok ahora Perfecto Madre mía Cuánto dinero, tío Me devuelven la forja Vámonos Uf Que puedo comprar Puedo comprarme la pipa Y quitarme cartas Esto no me interesa La vela azul Quitarme maldiciones Jugándolas Buah, es que no me interesa nada Lo que voy a hacer es quitar cartas ¿Qué puedo quitar? ¿Qué no me interesa? Es la pregunta, gran final Gran final no me interesa En lo absoluto Voy a llevar la pipa Pociones, tío Pociones No te creo Vale, élite Estamos igual a este evento Me está molando mucho Vale, forma de Eva Eso va a ser lo primero de todo Queremos un milagro La lesión emprendida no vale con minions Es una pena Pero esto sí que vale con minions A este, por ejemplo Alfa Deseo Esperamos un poco Beta mejorada Vámonos Pero vamos a matar A este bobete Vamos a tirar una beta Omega Y... Un resplandor aquí Tiramos devoción Tiramos establecimiento Y ya está Conjurar cuchilla con forma de Eva Es Jesús ¿Vale? O sea, esto con forma de Eva Es Jesucristo, chavales Blasfemia con Ragnarok No habría estado mal, eh Pero me da un poco de miedo, tío Siempre me da miedo tirar Blasfemia Por si fallo O cualquier cosa Y se me queda el boss A nada de vida O sea, me da un poco de De panic Vale, pero ahora sí puedo matarle, creo Me quito el doppelganger Puedo tirar Blasfemia 45 tres veces 39 A ver, que la puedo liar aquí, eh Vale ¿Gravatear, en serio? Buena Reloj de sol Vamos a fumar Y nos quitamos, por ejemplo Gajes del oficio Puede estar bien quitárnosla ¿No? Vale, esta no la estoy jugando O sea, tampoco Deuxedex Máquina está muy, muy bien Establecimiento, fuera No vale nada Uh, tiendita Uh, un barja Sí Gases tóxicos No, voy a seguir quitando cartas A ver, que no me vale Galabatear es buenísima Esto es buenísima para beta Vale Todo de todas cartas moradas me gustan Mi única carta de bloqueo Creo que es esta Escudo espiritual La única Malestar Teniendo forma de Eva Puede ser Jesús Descargar Quizá puede ser la única carta Que me pueda quitar O gajes del oficio O cuchillo de cristal Me puedo quitar algo más Descargar Vale Tengo que hacer más o en 32 Está bien Estoy haciendo mucho Muñeco voodoo Estoy haciendo mucho Pero oye Omnisciencia Omnisciencia Con forma de Eva Sí señor Ahora ganamos 5, ¿no? Uh, uh Alfa Escudo espiritual Así me defiendo de todo Devoción No, no, no Vamos forma espectral Ráfaga Podemos jugarla con No, no se puede jugar con Ragnarok Pero se puede jugar con esto No vale nada Vamos a mostrar la realidad Tiempo bala Espera, voy a robar primero Vale Tiempo bala Maravilloso Deseo Fortuna Imagen residual Tenía que jugarlo antes También Uh, habilidad ¿Vale de algo Rafa Con malestar? O sea ¿Vale de algo? Guau, pues sí Utiliza el mana dos veces O sea, el mana que te queda Lo utiliza dos veces Hostia, pues está bien saberlo Tío Está bien saber eso No puedo tirar el juicio Qué pena Con juradora Uf 15 por 9 15 por 9 Mírala Eh, descarta esto mismo Yo pensé Qué locura, tío Pues sin habilidad Aquí también El brebaje Vale, dinerito Un elite Qué guapo Este es temazo, eh ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un sortear Y buscar algo bueno Porque me quiere pegar De 21 El enfermo este Aventajar No está mal Eh, dame un turno extra Es que todo lo que tengo en mano No sé, tío Vale, vale Esto está mejor Esto está mucho mejor Podemos tirar un deseo Para siempre Tenemos una adrenalina ¿Y aquí qué podemos hacer? Para evitar esos 21 Tenemos 8 de defensa Pues imagen residual Alfa No, imagen residual No, tormenta de acero Puedo tirar Al No, puedo tirar devoción Y no tormenta de acero Ok Me como 4 nada más Está Entre paréntesis 2 puntos, perdón Bien Ráfaga Con forma espectral Forma espectral Esto es forma de eva, tío Ahí está Nuestra forma de eva Muy rica Pues Ráfaga Con malestar Tiramos un milagro Grabatear Y que se me resplando ahora mismo Carta de ataque Uf Tenemos una cuchilla gordísima ahora, eh Blasemia con expiradora Estoy en divinidad ahora Uf, la que te va a caer Jesús bendito Tarararán Tarararán Qué roto, tío Qué roto, tío Madre 20 por 7 Blasfemia 60 por 7 Pfff Dadme el corazón Eh, traedme el corazón Que le voy a explicar un par de cosas A un licencia de mano Traedme el corazón Que voy a explicarle Cómo funciona este juego Ah, un licencia con forma de eva Qué pena Eh, nueve años sale tu postura A ver, por Dios Tran, tan, tran, 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 tran Vale, perfecto Pues tenemos aquí Ey, ¿dónde está forma de...? Ah, le he perdido porque es etérea Bueno, ¿qué puedo jugar con esto? ¿Puedo jugar deseo? Me pongo 16 de armadura Let's go Vale, pues imagen residual Igual, yo creo Ah, no tengo la carta que mejora, ¿no? Es esta Más de maestra realidad Voy a esperar Y tiro tormenta a cero Luego con eso mejorado Y blasfemia Y creo que podríamos ganar Ah, estoy debilitado Olvídalo Mi idea era tirar blasfemia Con tormenta a cero Vale Ok Que rumba guapa, eh Tenemos amnisciencia Vale Formadeva, ¿dónde estás? Formadeva Vale, un bombazo aquí Yo qué sé, tío Alquimia ¿Sabes que me vendría bien? El ojo de Sneko Juición A ver, podemos tirar una pesadilla Con deseo, eh Dinerito Y aquí vamos a hacer Mil cortes O asesino fantasmal Puede estar bien, ¿no? Es un combate muy sencillo Así que Puedo alargar El asunto Y podemos Tirar un malestar aquí Y así nos defendemos de todo Let's go Let's go Tran tan Tran tan Tran tan Tran tan Tran tan Como mola todo A nuestra realidad Cuchilla Qué mazo tan guapo Pues nada Tengo algo para robar No tengo nada para robar Tiempo bala Y podríamos hacer Blasfemia Ragnarok Ay, me he equivocado Hostias Hostias Tú, que me he equivocado Por ir muy rápido Me he equivocado Por ir muy rápido ¿Cómo era? Era guardar y salir, ¿no? Perdón, 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 perdón Me he equivocado Por ir muy rápido Vamos a repetirlo Forma de Eva A tirarme esto Alquimia Me da igual Doppelganger Vale, esta la guardamos Era Lo otro era aquí Y lo otro era aquí ¿Sabes? Por bobo, bach Casi la he liado por bobo Eh... Gravatear Mil cortes A ver Esto con esto Y aquí vamos a hacer Deseo No Era pesadilla Con deseo Vale, maravilloso Ta-ta-ta-ta-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-am Auuu Eigenti no me pegó Esto con la cuchilla ¡Ey, ey, ey! Estoy comiendo mucho daño Soy medio bobo yo, ¿eh? Vale, ya no voy a A jugármela como me la jugué antes Porque no puedo defenderme en ninguna forma Solo con forma espiritual Bueno Elige una carta para descartar Sortear Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí Puedo tirar un muere, muere, muere Y ya está ¡Buah! Vaya cagada de antes, ¿eh? Menuda cagada máxima Vale, a curarse Menuda cagada de antes, chavales Increíble ¡Joder, macho! No merezco ni siquiera ¿Hay forma de ama el mismo turno? Por favor Vale, pues Imagen residual Sortear Esperamos un turno más Para ganar uno más de energía ¿Qué podemos jugar con Omnisciencia? ¿Deseo? ¿Lo tengo en mano, el deseo? ¿Dónde coño está el deseo? Aquí Vale, vamos a Omnisciencia con deseo Voy a ganar Muchísima defensa Presión de cadáveres ¿Me renta en algún enemigo? No, ¿verdad? Son 16 Son 14 ¿Tengo algo para bloquear? Imagen residual Vale, pues mil cortes, entonces Perdón, tormenta Tormenta a cero quizá Es que tengo tiempo Bala, tío Tirar tormenta a cero Es un poco Puedo comer un poquito de daño Y ya está Ráfaga con Malestar No Ráfaga con Huizna Ráfaga Ráfaga con nada Mi mano está llena Vale Vamos a gastar cosas No puedo tirar Ráfaga con malestar Qué pena, tío Perdón, tormenta a cero Bueno, puedo hacer esto Con esta, por ejemplo No vale de mucho Yo qué sé Me da igual Yo qué sé, gente Me da bastante igual Un mequita alfa 10 por 2, 20 Poción de duplicar Mátame Mátame si tienes lo que hay que tener Ahora se buffa y tiene hiper rayo Y se acaba la partida Esto fuera Veta Con fuera de cuchilla Pum Omega Pues ya está Jajaja ¿Otra alfa? No Ya no puedo descansar No, gracias La campana tampoco Al cual era del esclavo Va Está bien Que estoy jugando Combates mal Gastando cartas que no debo Y tal Me da igual, gente Estoy tan poderoso Que me da exactamente igual Voy a ir por el centro Yo creo Vale Omnisciencias Con deseo Uno va a ser dinero Y el otro va a ser Armadura Alfa Y necesito algo más No, ¿verdad? Dieciocho de daño Mmm Forma espectral Qué rico Pa, 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 pa Gravatear Uh, ese sortear me gusta Uh, adrenalina Maravilloso Más en residual Algo de coste uno Ráfaga Uh, tiempo bala Tengo algo para robar cartas Nope Así que tiempo bala Forma de eva Pesadilla Con ¿Qué podemos multiplicar? Nada de la mano Bueno, la lección aprendida A ver si mejoro alguna carta Yo qué sé Mismamente, ¿sabes? A ver si puedo ejecutarle Y robar alguna carta Catorce, catorce, catorce Catorce, catorce, catorce Son cuarenta y dos exactos Vale Sortear Me está malando mucho este evento Qué divertido es Vale, puedo tirar omnisciencia Igual, ¿no? Forma de eva Un milagrito ¿Me vale de algo con el milagrito? Imagen residual Gas del oficio Lo que voy a tirar es esto Bueno, espérate Puedo tirar milagro Doble Nah, no vale nada Uh, sortear Eso es maravilloso Vale, tenemos muchísimo mana Habrá que tirar un beta A ver, primero escudo espiritual Así bloqueamos casi todo Miramos un muere, muere, muere Un juicio Aquí Un alfa Uno aquí Tengo muchísimo daño Qué locura Un poder, vamos Estos no cuentan Con la lección aprendida Creo Lo cual no entiendo Pero bueno Ah, sí, sí cuenta Forma espiritual Nice Sí que cuenta Aquí pueden venir elites Hay que tener cuidado, eh Dos locuras A cambio de diez de vida Eh Pero cuatro de vida máxima Me da igual Eh Poción de duplicar A cambio de una reliquia A cambio de una reliquia Perder juicio A cambio de una reliquia Olor de una reliquia Olor de la relación Ah Una recompensa más Not bad Ah Vale, pues Omnisciencia Con... ¿Dónde está? Forma de eva Vaya combo, tío Vaya combo, eh Me parece un combazo ese Y aquí lo mismo Bueno, nos ponemos Unas plaquitas de armadura Podría tirar Nada más Bueno, podría jugar Puede ser una cosa Pero no va a valer de nada, ¿no? Bueno Me defiendo de todo, tío Lo cual no está nada mal Y ahora puedo hacer aquí Ragnarok Perfecto Uf Malestar a este Le quito un montón de... Me da igual Venenar Gas del oficio Alfa La blasfemia me da un miedo Cada vez que la tengo en la mano Pero me da un miedo Que no es ni normal El miedo que me da esa carta Os lo juro Voy a jugar ráfaga Con cuchilla Uh, aunque podía haberme... Podría haber tirado forma espectral, tío Qué bobo soy Nada de igual Ay, podía haber hecho esto Eso mejor, tío Tirar eso Forma espectral habría sido Lo más óptimo, yo creo Sí da igual Es que mira esa locura Juego cartas por jugar y mira Fantasma enlatado Uh, ni tan mal Voy a curarme Si viene élite ahora Vámonos Eso era un élite, ¿no? El de antes Omnisciencia Con mi amiga Formadeva Me encanta ese combo Uy, como es un doble poder Se me reducen los costes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a tirar pesadilla Con sortear Tirar, sortear Y tener turnos infinitos Turnos infinitos No te puedo creer Cabo hace estilado No, no, cabo hace estilado No, porque puedes jugarme Lo de matarme Eso ni de coña, ¿sabes? A ver, puedo jugar Explosión de cadáveres No Turno extra Turno infinito Let's go, veta No vas a tener ni un turno Cabrón Ni un turno vas a tener Hostias Expiradora de 10 He gastado todo He gastado todo Para esto He gastado todo Ya que sé Vaya que combo, tío Ahora tiene el intangible, ¿no? Tiene intangible Vale, que se la vea el intangible Vale, tengo turno extra ahora Uf, omega Ay, mi madre Ay, mi madre Dice por 10 Son 160 de daño 160 Esto no puedo tirarlo O sea, es que le mato Vaya tela, tío La hucha un poco tarde La hucha, ¿no? Pero bueno Más vale tarde que nunca Eh... Puedo forjar Que debería forjar, gente Forma de Eva No, ¿para qué? Si me la tiro con mi ciencia Eh... La cuchilla Es que no me hace falta Mejorar nada, yo creo Me voy a quitarme algo Voy a quitarme el resplandor No vale nada Con con tibetano Está muy bien Tengo exactamente para el guir No, el guir ya no me hace falta Esto y esto Ya está Adiós a la hucha Voy a seguir fumando Me gusta mucho fumar Se me ha prendido, tío Final de 36 cartas Creo que eran Se me ha quedado en 30 Está muy bien Vale Pues omnisciencia Con forma de Eva Aunque me quede sin Podría tirarme intangibles ahora Bombita de humo Y a casa Bueno El combito, ¿no? ¿Cuántos intangibles me quedan? Ah, no, si no tengo Los he gastado ya ¿Cuántos intangibles me daba la poción? No me acuerdo Vale, pues explosión de cadáveres Aquí Muere, muere, muere Muere Mil cortes Garabatear Ah, tiene que haber jugado el deseo primero Y sacar algo De oro Bueno, es que da igual el oro ¿Sabes? Oh, qué combo Cuenco tibetano Con rueda de oración Cuatro de vida máxima Cada combate Holy Bastante fresquito Vale, omnisciencia Forma de Eva Bastante fresquito Esto aquí Dejen el oficio Asesino Fantasmal Eso no tuve que haberlo jugado Puedo jugar Ráfaga Con Doppelganger Por ejemplo Que podemos Quitarnos El Ragnarok ¿Tenemos alguna tienda más Este camino? Ah, no tengo más tiendas El deseo me da igual Entonces ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que Me da igual Gente Mil cortes Muere, muere, muere Vámonos Vámonos Yo qué sé Tío Esto Más el residual Esto Esto Así que Más da Venga, para adelante Os voy a una cuchilla Vaya combo, tío Vaya combo Descartamos El juicio mismo No, no, no El juicio Hostia ¿Son 16x7? ¿Y con blasfemia? No, no, no No, no Cálmate Javier Cálmate Que te vienes arriba Muy rápido Eh Podría haber tirado Lo de duplicar el daño Y esperar un turno más Yo qué sé Tío Es que Me sobra todo ya Tengo ya Qué locura Es esta, tío Es que Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura ¿Otra vez tú, pelotudo? Si te lo expliqué ya Amnisciencia Formadeva SSO gratis Muy rico Es del oficio Vale, me quito la blasfemia primero Para que no haya Errores Ay, Dios mío Vaya juego, ¿eh, gente? Vaya juego Puedo tirar una pesadilla con Es que no sé, tío Envenenar Alfa Con poderes, con poderes Para reducir costes 45 Uy, qué pena Que me ha venido una forma espectral Ay, lo has intentado Va a quitarme un envenenon Vale, meta Un momento Esto 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 Lo has intentado, amigo mío Lo has intentado Inspiradora Daño de uno Yo qué sé, tío El juicio Caos destilado Creo que es la peor Poción que puedo tener Porque me puede venir Lo de suicidarme, tío Y eso no me mola nada Omega Perdón Joder, puto intangible Qué pesado eres, hijo 16 de energía 16 de energía Pero qué es esta locura, tío Yo qué sé, tío Es que no sé qué estoy haciendo Ya, gente Es que no sé qué estoy haciendo De verdad, con el corazón os lo digo No sé qué estoy haciendo Estoy tirando cartas Y más Y no sé Vale, qué voz es Por cierto, que no lo he visto El de los poderes Qué raro Qué raro que sea el de los poderes No está forma de Eva La tengo en la mano Vale, pues me tiro No ha ganado What? No ha ganado la fuerza Con la carta ¿Os habéis dado cuenta? No ha ganado la fuerza con esto Porque es un poder Esto es un poder, ¿vale? La armadura de placas Cuando eliges El de la derecha Eso es un poder Qué raro que no lo ha hecho No, no puedo jugar Cáos destilados Ni borracho Puedo jugar Cáos destilados Me he suicidado Vale, a ver cómo hacemos esto Boys and girls No puedo jugar esto Tengo que jugar esto Bueno, así estás ganando fuerza, ¿no? Es asqueroso No puedo jugar esto tampoco Puedo jugar esto Esto sí Esto con esto Un momento Descartar A ver qué me das Apoteosis Vale Vale Vale, gracias Muere, muere, muere Vale, tengo juicio Puedo juzgar a uno de ellos Mil cortes y doppelganger Está bien Está bien, ¿no? Está bastante bien Bastante justo Para él Vale, tenemos beta Es que me da igual La fuerza que ganes Te lo digo Me da exactamente igual Cómete eso tú ¿Qué tenemos? ¿Qué descartamos? Blasfemia Te vas fuera Esto da un poco igual Maravilloso ¿Qué está pasando, gente? Toda la fuerza que te he dado Te la quito Lo que yo te doy Yo te lo quito Lo que yo te doy Yo te lo quito ¿Qué te parece? Podemos descartarnos Explosión de cadáveres No vale nada Vale, pues me juego un poder Que va a ser ¿Poke mil cortes? Nirvana Envenenar Mismamente Esto también Ah, no vale de nada Hacer esto, tío A menos que Para tirarme poderes ¿Tengo poderes? Buah, he perdido aquí Una divinidad y de todo Soy medio gilipollas ¿Vale? Ya os lo digo Soy un poquito gilipollas Estoy ganando fuerza Eh, perdón Energía Con la forma de Eva Que es una auténtica Barbaridad Eh, vamos a hacer 40 de daño Oh, no Por favor No me hagas tanto daño No, por favor Escudo espiritual Venga, hasta luego No sé No sé, chicos Eh, creo que está reñido ¿Vale? Puede ganar cualquiera De los dos Puede ganar cualquiera Podría haber ganado cualquiera ¿No? Estaba un poco reñido 1053 Joder, pensé que había hecho más Tío He hecho muy poquito daño En verdad Muy poquita puntuación A ver cómo hemos quedado 1600 ¿Sí, la mía? 1100 Qué complicado En fin Bastante divertido Las runes diarias Es que son súper divertidas Tío Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra Chao Subtitulado por Jnkoil